El Ayuntamiento de Nerva se ha sumado a la campaña de apoyo al pueblo palestino y por una paz justa y duradera en Oriente Próximo, comprometiéndose a llevar al pleno de la Corporación Municipal el contenido de la Declaración de la Cebuche, que contempla, entre otras actuaciones, la realización de acciones de divulgación, educación para el desarrollo, sensibilización, apoyo económico, solidario, hermandad y compromiso con el pueblo palestino, así como la elección de un lugar público del municipio donde se realizará la plantación de la Cebuche donado por la Diputación como símbolo de paz y de apoyo al pueblo palestino a través de esta campaña. Así lo han confirmado en la localidad minera el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, y el director general de ONGDS y Asuntos Públicos del Ministerio de Interior de la Autoridad Palestina, Abed Al-Naser, acompañado por el representante de la Asociación Europea de Cooperación con Palestina, SECOP, Jehad Suleiman Rasid, en la visita realizada al Consistorio Municipal por la mañana. Me honra la visita a esta ciudad, a esta bella ciudad, y a encontrarme con sus gentes, con sus buenas gentes, que esperamos muy placenteramente en construir puentes de cooperación con el pueblo palestino. Nuestro pueblo palestino ama la libertad, ama la paz, y también ve a través de todos los honestos y nobles en el mundo como socios suyos en su mensaje, en su sagrado mensaje, para conseguir sus derechos y construir su Estado libre, soberano, sobre su tierra. Gracias, muchas gracias a ustedes, con mi respeto y mi apreciación. Abed Al-Naser Serafi, Ministerio del Interior, Palestina, 2019. Ya por la tarde, todos estuvieron presentes en la charla previa al acto de inauguración de la exposición fotográfica itinerante Palestina, tierra fértil y productiva, organizada por la Diputación, que se muestra en el Museo Badgetiad. Según reza en la declaración de la Cebuche en su exposición de motivos, en el día de hoy podemos constatar que muchos ayuntamientos del territorio español, especialmente de Andalucía, están involucrados en la implantación de buenas prácticas en los gobiernos locales, dirigidas a promover sociedades pacíficas e inclusivas en línea con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, daros las bienvenidas a todos. A todos, veo que en el público tenemos muchos miembros de las asociaciones, del tejido asociativo de Nerva, a nuestro centro de día de menores y vecinos, ¿no?, a nuestros compañeros de la corporación. Darles la bienvenida, bueno, a la mesa, a las diputadas, a nuestros embajadores, de esta visita tan ilustre que tenemos hoy, que seguramente vamos a disfrutar, señor alcaldes y director de nuestro museo. Bueno, simplemente dar paso a cada uno de ellos, y bueno, que con motivo del Día de la Paz, ellos vienen a dar un poco el que le apoyemos al pueblo palestino y seguramente los niños que nos acompañen se llevarán un buen mensaje. Estamos aquí hoy en Nerva, llevamos desde por la mañana con el presidente de ASECOM, RACI, y el director general de ONG y Asuntos Públicos del Ministerio de Interior Palestino. Y la verdad es que me he sentido en Nerva como en mi propia casa. Doy las gracias al alcaldes y a su equipo de gobierno por lo bien que nos han atendido y además por las charlas que ellos dos nos han brindado y donde hemos aprendido tantas cosas de lo que está sucediendo en este pueblo palestino donde se están pasando tantas cosas lamentables. Como sabéis, hoy estamos aquí, yo como diputada territorial, para el lanzamiento de esta campaña en la ayuda al pueblo palestino con el fin de darle nuestro apoyo, porque llevan décadas pasándolo bastante mal, tienen precariedad en temas de alimentos. Ya veis por las fotos que pasaremos a ver en la exposición cuál es su vida, cuál es su día a día. Los niños allí no corren la misma suerte que tenemos aquí, los niños que están aquí. Y mi mensaje fundamental sería propiciar la paz, sobre todo hablando a los más pequeños, aprender a compartir, a querer a los demás, no importa cómo seamos, cada uno somos de una manera, y a respetarnos y llevarnos bien todo el mundo. Ese es el mensaje que quiero dar a las filas de atrás de los más pequeños. Me gustaría también dar las gracias al alcalde, como ya he dicho, y al equipo de gobierno por la sensibilidad que tienen siempre a la hora de acogerse a este tipo de campañas que realiza la diputación, porque eso denota que al final la solidaridad va a recaer en su pueblo, porque todo esto se aprende y la gente, desde el conocimiento y la información, llegarán a tener más empatía con los sectores más vulnerables. Y eso es muy importante. Deciros brevemente que la Diputación de Huerva tiene un área de cooperación que trabaja intensamente por proyectos de otros territorios del mundo donde no se vive tan bien, y concretamente, por poneros ejemplos rápidos, deciros que, por ejemplo, el año pasado se dieron en subvenciones a ONG 250.000 euros con el fin de ayudar a proyectos que se otorgaron en países como Senegal, Guatemala, El Salvador y Bolivia. Las ONG son Cruz Roja, Manos Unidas, Cepain, todas las que conocemos. Después tiene campañas de sensibilización, como por ejemplo, yo soy cooperación internacional, con lo que se propicia movilizar a la sociedad de la provincia de Huerva y llegar, bueno, eso, que seamos un pueblo solidario con las personas que no lo pasan tan bien. Se ha producido también la creación de la Mesa de Apoyo a las Personas Refugiadas, la MAR, donde la Diputación, los técnicos y, junto con municipios de la provincia que se han querido adherir, pues están haciendo una apuesta fuerte y constante para intentar solucionar los problemas de esas personas que llegan a nuestras costas, que un día se montan en una patera, porque, bueno, pues no le queda más remedio que emigrar y que dirigirse hacia, intentarlo por lo menos, conseguir un mundo mejor. Bueno, en cuanto, estamos haciendo muchas cosas más, pero no me gustaría aburriros y comentaros que la campaña que presentamos hoy, pues, va dirigida sobre todo a los pueblos menores de 20.000 habitantes. Las entidades promotoras son Diputación de Huerva y ASECON. Entidades colaboradoras es UNRRA y FANSI. Diputación de Huerva no solo tiene el compromiso de intentar informar, sensibilizar y concienciar de la difícil situación que están pasando allí, sino que también, pues, se ha comprometido con 25.000 euros a ASECON y 25 a UNRRA. Y desde aquí, ojalá y hubiese más alcaldes y, bueno, ya lo haremos llegar, ¿no? Pero sería muy importante que esos 800 euros, que no son muchos para nuestros municipios, pues, se consiguieran, pues, se ampliaría el campo de acción a la hora de que mujeres… Por ejemplo, hay un proyecto que es llevar la agricultura ecológica a pueblos para que aprendan a sustentarse, bueno, aprendan, seguramente saben, pero, bueno, a ayudarle en el transcurso, ¿no? Pues, con esto ampliaríamos el número de beneficiarias. Y, bueno, contaros que la duración de esta campaña tiene dos fases, que dura cuatro meses, la primera empieza en enero y acaba en abril, se ha hecho ya la declaración institucional en el pleno de diciembre del año pasado y ahora la declaración de Acebuche. Y, bueno, y la siguiente, pues, sería después de las elecciones, ya he visto los nuevos equipos que se forman y demás, si ven oportuno el continuar con esta campaña o no, que yo espero que sí, porque es bastante importante para el pueblo palestino. Otra parte importante es la guía de recursos. Entendemos que con la educación se llegará a todos los sitios. La población onubense debe ser sensible hacia los problemas que tiene el mundo o la realidad de otros territorios que no están tan bien con nosotros. Y, entonces, pues, se van a exponer estas exposiciones fotográficas. Bueno, son itinerantes y pasarán por distintos municipios. La primera se llama Palestina, tierra fértil y productiva, bloqueada, ¿no?, de ASECO. Y la segunda es una mirada desde dentro, de Urra y Fancy. Y después, pues, habrá unidades didácticas para colegios y... para alumnos de primaria y secundaria. Y, bueno, pues, nada, los objetivos son claros. Hay también proyectos de ayuda al desarrollo. Como ya conté antes, pues, reforzar la capacidad de las mujeres, de las mujeres campesinas para que hagan una agricultura ecológica y sostenible. El apoyo también económico al Comité Nacional de Urra. Ya con... Eso se me ha olvidado contaroslo, pero, bueno, Estados Unidos ha reducido las ayudas. Creo que él lo podrá contar mejor que yo. Y, bueno, pues, esto propicia que los proyectos que se tienen en sanidad, educación y el tema de alimentos, pues, sea mucho más peligroso porque corremos el riesgo de no poder ayudar a estas personas. Y, bueno, pues, yo... Bueno, hay una parte muy importante que todos los ayuntamientos, todos los municipios que se van a adherir a esta campaña, pues, la Diputación le entregará una cebuche, que es el olivo silvestre. Es un árbol de origen palestino, antecesor del olivo, y con el que el 30 de marzo, que es el Día de la Tierra Palestina, pues, se sembrará ese árbol en cada municipio como homenaje a este pueblo que tan mal lo está pasando. Y, nada, ojalá seamos muchos los municipios de la provincia que estemos en esta campaña, porque solo con la acción y la unión de todos conseguiremos la paz y la estabilidad social. Muchas gracias. El encuentro, realmente, para nosotros es de gran importancia. Primero, porque estamos trabajando en Andalucía, como ASICOP, la Organización de Cooperación con Palestina, Organización Europea de Cooperación con Palestina. Estamos trabajando en España desde hace 15 años. En estos 15 años, digamos, en género de duda, la cooperación que ha brillado por su presencia y por su utilidad, para orgullo de nosotros y mío personalmente, porque me considero parte de esa tierra después de 50 años, es Andalucía. Desde Andalucía, ASICOP ha puesto en torno a los 200 proyectos, grandes, medianos y pequeños, en momentos claves en los que se necesitaba, digamos, la ayuda para sostener, digamos, en su tierra, en su parcela, en su casa, en su escuela, a niños, a mujeres, creándole empleo, a tierra que no tenía absolutamente ninguna productividad para poder reformarla y producir, cubriendo las necesidades de la familia, olvidando, digamos, de abandonar su tierra o dejando realmente de lado cualquier pensamiento de vender o comprar esa tierra. Por lo cual, nosotros agradecemos porque la presencia de Andalucía está en todos los rincones de Palestina, en sus dos parcelas, que en la Franja de Gaza y en Cisjordania. Andalucía, en decirlo en cifras, ha sido la comunidad que mayor cooperación ha realizado en Palestina en toda Europa, alcanzando más del 11% de toda la ayuda que venía de todas las comunidades europeas, de todas las comunidades parecidas a Andalucía. Eso no son cifras astronómicas, pero cifras extraordinarias, porque ser el primero en la ayuda, digamos, a Palestina, significa mucho. Significa qué sentimiento tiene el Andaluz hacia la cooperación con los pueblos que lo necesitan. No solamente el palestino, el palestino y no palestino. El Andaluz ha mostrado una brillantez enorme con su sentimiento humano. Nosotros, para decirle, por ejemplo, a SECOP trabajan dos líneas, la línea de cooperación dentro de los territorios ocupados y la línea de sensibilización para poner en conocimiento cuál es la causa de nuestro pueblo y qué es lo que quiere nuestro pueblo. ¿Qué es lo que quiere nuestro pueblo? Por ejemplo, queremos la paz, queremos la convivencia en vecindad o en buena vecindad en lo que se llamó en los últimos años la solución de los dos estados. Pero nos encontramos siempre con el rechazo total de cualquier posibilidad de la creación de ese estado. Es de allí viene la importancia de vuestra ayuda, de vuestra solidaridad, de vuestra cooperación, de permitir la auténtica resistencia del pueblo palestino ante los intentos de aniquilar, de enterrar su propia causa y no permitirle conseguir sus derechos como cualquier otro pueblo en el mundo, el derecho de tener un estado soberano y con una total independencia y autodeterminación. Nosotros trabajamos aquí en Andalucía viendo y espero realmente que podamos encontrarnos en las escuelas, aunque aquí me están diciendo, el compañero me está diciendo que aquí hay un proyecto, digamos, con la OROA de una escuela y con niños y eso realmente genera una satisfacción enorme porque nosotros desde ASECOB en un trabajo didáctico de hace muchos años estamos viendo más de 6.000 alumnos al año en sus escuelas desde el primero de EGB hasta el bachillerato, antes de la universidad. Acompañando eso con exposiciones, con proyección también documental, con no menos de 40 o 45 conferencias para adultos, etc. Tenemos un premio Arafat Anual para los mejores trabajos sobre Palestina y por la paz. Lamentablemente se nos lo ha bloqueado en Málaga porque la edición estaba en Málaga y se ha bloqueado y está un poco en paro. Hemos sacado varias ediciones y tenemos una semana de Andalucía con Palestina honrando a Andalucía y honrando su solidaridad con el pueblo palestino. Lo hicimos en distintas capitales y distintos sitios, en Estepa, en Sevilla, en Córdoba, en Málaga, en Cádiz, en Huelva. El tercero lo hicimos entre Huelva y Cádiz. Nosotros, participa con nosotros en el primer Arafat en idioma castellano, en idioma castellano o traducido a lo castellano, anualmente no menos de 300 a 400 investigadores sobre Palestina. Nosotros somos amantes de la paz y nuestra ONG predica la paz, pero la paz justa, la paz que devuelve a los palestinos aquellos territorios ocupados ilegalmente y con la fuerza militar en el año 67, privando a los palestinos de su tierra y de su posibilidad de tener un Estado y añadiendo a los más de millones y medio de palestinos dispersos por el mundo, en el Lébano, en Siria, en América Latina, en América del Norte, añadiendo a lo largo de estos años más de 3 a 4 millones de palestinos también añadidos como refugiados. Lo que decía la compañera acerca de la ONGROA y Estados Unidos, como, digamos, piensa cortar, no, no, es que Estados Unidos trabaja para acabar, enterrar lo que se llama el derecho del pueblo palestino al retorno y la ONGROA es su objetivo, el objetivo de aniquilarla, porque la ONGROA es la que abastecía los palestinos de sus necesidades elementales de la educación, fomento del trabajo, digamos, cobertura de salud limitada, pero cobertura de salud y algunos miles de empleados. Anular la ayuda, quiere decir, asfixiarla y poner al pueblo palestino ante la posibilidad de integrarse forzosamente en las sociedades donde lo consideran como huésped hasta que vuelva a su territorio, legalmente, ilegalmente absorbado de él, el año 48 y el año 67. Nosotros, como ASICOP, damos la bienvenida a cualquier cooperación. A mí me preguntan en encuentros, ¿de qué forma podemos ayudar al pueblo palestino? Yo digo, ¿en qué cuadro realmente el pueblo palestino no necesita la cooperación, aunque sea la moral, aunque sea el apoyo político? Porque el apoyo político también es de gran dimensión, porque un pueblo que se siente apoyado como el vietnamita en su época, el cubano, muchas otras revoluciones, cuando se sentían apoyados moralmente por otros pueblos, se sentían fuertes contra este enemigo que le privaba de su libertad y de su condición como pueblo. Por lo cual, nosotros agradecemos ese encuentro, que espero que sea el encuentro, digamos, donde podemos lanzar en esta zona hacia otros pueblos que se acerquen a un contacto directo con otros pueblos palestinos que están encantados de tener un hermanamiento con este pueblo, con esta zona, hermanamiento con muchos, con toda la comarca. Y espero realmente que haya una respuesta la más positiva posible, que estamos nosotros con los brazos abiertos para que conozcan ustedes sobre el terreno de una forma directa la situación en Palestina y que haya una relación y un puente de comunicación directa con ellos. Eso es lo más útil que puede recibir el pueblo palestino. Fuera de lo típico de una ayuda a través de una institución como las diputaciones o las instituciones oficiales. No hay nada mejor que el entendimiento entre los pueblos, entre los consejos municipales, que conozcan realmente cuál es la situación ahí y que conozcan también aquí cómo y de qué forma podemos estudiar o ayudar de una forma más útil y más sostenible. Nosotros desde ASECOP, no me cabe otra cosa que decir, estamos a vuestra disposición para irnos juntos, digamos, a ampliar la presencia de Palestina aquí a través de sus consejos municipales. Eso es útil para Palestina y útil para Andalucía, que ha sido tan generosa con los palestinos que nunca lo vamos a olvidar y siempre para nosotros, Andalucía es un ejemplo de grandeza, de cooperación, de solidaridad, de entendimiento de todas las causas de los pueblos que luchan por su libertad. Muchísimas gracias, muchísimas gracias alcalde. Ha sido un pueblo que nos deja enamorados de él, de sus gentes, de su amabilidad, de su cultura, porque un pueblo de 6.000 habitantes, que haya el interés, la limpieza, los museos, los pintores, la historia de ese pueblo, pues la verdad que cualquiera se quedaría enamorado por su gente y por su labor. Muchas gracias por todo. Gracias. El pueblo de estos pueblos, y el pueblo de los pueblos. Ante todo, doy la gracia al alcalde y su equipo del ayuntamiento por la invitación, por la disposición y por el recibimiento aquí, en este pueblo. Yo estoy por primera vez aquí, pero siento como si los hubiera conocido desde hace tiempo. ¿El sentimiento humano que aparece realmente entre las personas es la arteria más importante de entendimiento? Ese es nuestro sentimiento humano. Yo vengo de Palestina y vivimos con la violencia de las fuerzas de ocupación que practica la muerte de cual y querida, desde niños, pasando por jóvenes hasta ancianos, de acabar a través de sus colonos armados hasta los dientes, acabar con nuestra agricultura, con nuestros árboles del que vive el pueblo palestino, que es escasa producción, pero vive de esto. No hay ninguna protección ni para los niños, ni para ninguna otra generación humana, ni para los árboles palestinos en Palestina. Nosotros esténificamos a diario no menos de tres dramáticas situaciones humanas. Y todos se realizan a manos de o el ejército israelí o los colonos armados que es el segundo ejército de reserva para Netanyahu. Enfrente a un pueblo desarmado y un pueblo que no practica la agresión a la ocupación militar, yo creo que por dos motivos añadido por mí, eso no por el Názar, por dos motivos. Primero por la feroz, la inhumana represión de la ocupación militar, que el pueblo palestino está desarmado totalmente, y lo segundo realmente porque a los colonos les han dado mano libre para ahogar, quemar o asfixiar. Y ante cualquier acontecimiento, por muy sencillo que sea, una demostración de un palestino, por muy sencilla que sea, se castiga a todo un pueblo. Se cierran las ciudades con hormigones y con puertas de hierro. No, se termina el movimiento del personal, se cierre realmente la libertad del movimiento, y tampoco realmente la libertad de la circulación de coches. El objetivo del pueblo palestino, que sigue siendo la búsqueda diaria a través de su vida, es tener un Estado independiente, tener un Estado con una soberanía real. ¿Palestina es una tierra muy bonita? Tiene un parecido, digamos, a la tierra en Andalucía, hasta en sus árboles, en su producción, los cereales, el olivar, la uva, todo esto lo que se produce en Andalucía es exactamente lo que se produce en Palestina. Si vamos a una montaña en Andalucía y a una montaña en Palestina, podemos encontrar en la primavera lo mismo que hay allí, y en invierno lo mismo, porque es un clima total y absolutamente práctico. La ocupación militar impide que el pueblo palestino llegue a cosechar, o digamos, a cosechar su producción, especialmente olivo y cereales, trigo, cebada, etc., en la tierra que llevan bebiendo en ella miles de años. ¿Nosotros siempre hemos buscado reforzar nuestra relación con un plan de trabajo, con un entendimiento, con, digamos, lenguaje común en torno a la libertad, con todas las fuerzas, digamos, que amantes de la libertad en el mundo, de la libertad de los pueblos, como el que estamos con ellos ahora mismo? ¿Para que su voz esté cerca de nosotros, al lado de la voz palestina, por la libertad y por la independencia en un Estado soberano? ¿No es solamente el objetivo es una ayuda económica, sino es esa ayuda también que acompaña a la cooperación, la ayuda política, el posicionamiento, digamos, con el derecho internacional de los pueblos, como es el pueblo palestino, que se encuentra privado de todos sus derechos humanos internacionalmente conocidos o reconocidos? Nosotros, yo como responsable de las ONGs internacionales, internacionales y nacionales en Palestina y otras entidades públicas, yo animo a que vengan a estar con nosotros la mayor parte de las asociaciones que trabajan, digamos, en áreas de solidaridad, en áreas de cooperación, serán siempre bienvenidos y serán siempre, y se sentirán siempre como en sus casas. ¿El baladíyat o el jemíyat o shakil, sánat kawi lil falestiniyén? Las ONGs, otras entidades, han sido siempre un apoyo importante y vital para el sostenimiento y para la resistencia del pueblo palestino ante una feroz ocupación. Termino diciendo que espero que a través de ustedes y a través de todas las gentes, digamos, como ustedes, a través de ellos que llegue la voz de Palestina a cual y que rincón en el mundo que se oiga realmente la voz defensora del derecho humano y del derecho de la libertad de los pueblos. Agradezco mucho esa oportunidad y realmente con mucho calor humano que sentimos desde ustedes. Muy bien, pues muchas gracias a todas y a todos por vuestra asistencia hoy aquí en el Salón de Actos del Museo Vázquez Díaz. Aquí que normalmente venimos a presentar exposiciones de pintura, hoy creo que también es un día importante porque venimos a hablar de solidaridad y de cooperación internacional con pueblos que están absolutamente oprimidos por algunos países que hacen de gigante, de David contra Goliat y en este caso un Goliat apoyado por otras potencias económicas mundiales, en este caso el pueblo israelí apoyado por el gobierno de Trump en Estados Unidos. Yo hoy quiero empezar explicando varias cosas. ¿Por qué están hoy aquí el presidente de ASECOP y el responsable de ONG y de sociedad civil del gobierno palestino, el compañero Al Nasser y Rashid? Os lo voy a presentar. Rashid lleva con nosotros en Andalucía, fincao en Málaga. Pues me ha estado comentando que hace así como 50 años. Es psiquiatra infantil. 51 ya. 51 ya. Es psiquiatra infantil, ha estado ejerciendo en diversas consultas a lo largo de nuestro territorio, ha estado en conflictos como los del Líbano, ha estado viviendo en Cuba, ha estado viviendo en el cono sur americano y al final ha recalado en Andalucía y creo que por lo que todos hemos escuchado es uno enamorado de nuestra tierra y de su pueblo, lo del pueblo palestino del cual nunca se ha olvidado, como todos habéis podido o estáis comprobando ahora mismo. Y sigo, ¿por qué estamos aquí? Pues estamos aquí porque, entre otras cosas, muchas veces los nervenses no somos muy dados a mirarnos como somos, pero la verdad es que somos ciudad amiga de la infancia, somos miembros de FANSI, somos colaboradores con la causa saharaui, somos colaboradores de UNRRA y de ASECOP en la causa palestina. Somos un pueblo solidario y que queremos mostrar nuestra solidaridad, nuestra ayuda, nuestra cooperación a los pueblos más desfavorecidos, porque quizás nosotros también nunca hemos sido un pueblo muy favorecido casi por nada. Hoy en la comida hemos estado hablando un poco de la historia de este pueblo, del año de los tiros, de la opresión en la guerra civil, de cómo hemos formado un pueblo de muchos trozos, de muchos sitios de España aquí que han venido a quedarse en este territorio. Tenemos algo muy parecido, somos muy parecidos a lo que son quizás este tipo de pueblo y por lo tanto nosotros ahora que podemos pues tenemos que mostrar nuestra mejor cara y tenemos que estar al lado de ellos. Por eso están aquí, porque Nerva, no lo digo yo y lo dice la Diputación, que por eso están hoy aquí ellos. Somos uno de los pueblos que cooperamos más con los desfavorecidos de toda la provincia y gracias a ellos pues se ha elegido Nerva para esta exposición. Y eso no es mérito mío ni solo del equipo de gobierno que seguimos apoyando estas cosas. Yo hoy me gustaría aquí personalmente y públicamente reconocer la labor que hacen los empleados públicos del ayuntamiento de este área y me gustaría reconocerlo principalmente a Chiqui y a Fran que están aquí que son los dos técnicos que día a día se baten el cobre para que esto siga siendo así. Y yo me gustaría hacer también una petición a los que estáis aquí y que lo hagáis extensivo a todo el resto del pueblo. Esté quien esté gobernando, cuando pasen las elecciones, esté quien esté gobernando, que no dejemos que esto deje de ser así. De que esto es necesario, esté quien esté, de que sigamos en este pueblo apostando por este tipo de políticas y por este tipo de posicionamientos que tienen que ir mucho más allá de cualquier tipo de sigla que gobierne, de cualquier tipo de persona que en cada momento esté ocupando la alcaldía de este pueblo. Esto es mucho más importante. Estamos hablando de un pueblo que hace más de 50 años, que se le despojó de su territorio, que se le despojó de sus libertades y de sus derechos, por otro que sigue ejerciendo de Goliat contra David, apoyado por potencias como Estados Unidos, que le sigue pisando el cuello literalmente a este pueblo. Palestina son dos territorios ahora mismo inconexos, con eso es por una vía de comunicación que no está libre para circular, uno es Gaza, y para que os hagáis una idea, el que no se haya interesado nunca por lo que es Gaza y lo que es Cisjordania, Gaza es un territorio, pues como puede ser la cuenca minera, no más grande, tiene 36.000 hectáreas y en esas 36.000 hectáreas viven un millón de personas a las cuales no se les deja producir su vida, producir sus alimentos, producir sus bienes de equipo, su consumo. Lo tiene absolutamente colapsado el gobierno israelí. Cisjordania no es más grande que la mitad de la provincia de Huelva, tiene poco más de 580.000 hectáreas. Por lo tanto, entender que es un pueblo que está absolutamente oprimido y despojado de sus más fundamentales derechos humanos ya. Es cañones contra piedras algunas veces y eso nunca puede ser equiparable y nosotros, el resto de pueblos, no deberíamos dejar que eso siga siendo así. Así que yo vuelvo a repetir que agradecer a Rashid, que nos ha estado traduciendo también al representante del gobierno palestino, por la lección que creo que nos ha dado hoy a todos los que hemos estado compartiendo la mañana con él, la lección que nos ha dado de humanidad en estos momentos en que eso escasea en muchos sitios, de posicionamiento firme en defensa de su pueblo y de puertas abiertas y de brazos abiertos a que, como ha dicho, no solo la ayuda económica es lo importante, sino el posicionamiento político y la ayuda de verdad de querer posicionarse al lado de un pueblo. Así que yo me gustaría que todo el mundo reflexionara sobre esto, de que evidentemente empujara a que el que esté gobernando en este pueblo siga al lado del pueblo palestino y de que entre todos consigamos que al final se cumpla una simple cosa, que es que el que acuerde algo lo cumpla. Hace, me parece que como unos 40 años, se llegaron a los acuerdos de Oslo, en los cuales se pusieron las bases para que estos dos territorios, Israel y Palestina, vivieran en paz y que se reconociera el Estado palestino, y ni uno de esos son los acuerdos ha respetado el gobierno israelí. Por lo tanto, creo que eso se lo tenemos que demandar toda la sociedad, posicionándonos al lado del pueblo palestino, hasta conseguir que este pueblo consiga lo que todo el mundo ahora mismo aquí tiene en este país, y esperemos que así siga siendo, que es la libertad de poder decidir su propio futuro. Así que, nada más, muchas gracias, y ahora Juan Barba nos va a explicar lo que es la exposición que vamos a pasar a ver dentro de un momento. Muchas gracias. En Nerva existe una asociación que se llama Nerva Solidaria, que realmente está dedicada fundamentalmente al Sáhara, pero que cabría perfectamente Palestina entre sus objetivos, porque es una asociación que habla de los pueblos con necesidades y de pobreza emergente. Y esa asociación yo la invito aquí, hay algunos miembros sentados hoy aquí, pues que consideren que dentro de sus actividades estuviera la causa palestina, que creo que encaja perfectamente con sus objetivos. Bueno, una pequeña exposición, hay aquí a la entrada, que viene de la mano de Diputación Provincial, y que se llama humildemente Palestina, tierra fértil y productiva, y que está en dos bloques, dos pequeños bloques, uno que refleja un poco la realidad del país, por los bombardeos y los muros de los que acaba de hablar de nuestro compañero, y otra que habla de la realidad de la cooperación y de la productividad de su territorio. Yo os invito a que la contempléis y, sin más, ofreceros a que viva Palestina libre. Gracias. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!